Y aunque el Doberman hoy sea un Doberman europeo, la mentira les va a hacer perder las elecciones el próximo 7 de junio. Ellos hablan del mañana y del ayer. Hablan desde la mentira y tratan de decir lo que no somos nosotros. ¿Y sabéis por qué? No pueden hablar del presente, porque el presente lo único que da miedo a los españoles es este gobierno que les condena al paro y al desempleo a una generación de españoles.